Alexandra Forwas es un proyecto acorde a la nueva identidad de la firma Alexandra. El reto de este proyecto es posicionar a Alexandra dentro de la visión del lujo del mueble contemporáneo. El nuevo lujo que estamos vinculados a lo exclusivo, y ahora mismo lo exclusivo puede ser la artesanía, puede ser el manejar o el manipular ciertos materiales de una forma casi única o haciendo piezas que no responden a grandes series. Muebles que nos resultan hasta cierto punto familiares, pero con una nueva visión que lo integra dentro de la nueva forma de vivir. Vivimos de otra forma, pero tenemos las mismas necesidades y tenemos unos referentes culturales que están ahí y que de alguna forma los rescatamos y los evocamos con todas estas colecciones y estas propuestas. A mí siempre me ha gustado trabajar con materiales naturales por la nobleza que contienen en sí mismo, incluso por la evolución. La evolución y la vejez de los materiales naturales es distinta siempre a los materiales industriales. El tiempo, en la mayoría de los casos, los materiales naturales juegan a su favor. A mi Sandra, pues juego con maderas, mármoles, metales, como latones, aceros, pasando por las pieles vinculadas al mundo de la marroquinería. La pasión de la artesanía, en mi caso, viene por la fascinación por la historia, por lo vernáculo, por las tradiciones. Me interesa mucho. En el diseño como en la arquitectura hay un continuo en la historia, la contemporaneidad como una continuidad de la tradición, no como algo que aparece por generación espontánea, sino que tiene sus raíces en los miles de años de historia que llevamos. A raíz de esto y de esta visión propuse el término colección-tempo. Es el fruto del paso del tiempo y de la evolución del tiempo y de la historia. A raíz de esto y de esta visión. A raíz de esta visión. Gracias.